¡Hey! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por conectarse hoy martes de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es José Manuel y a nombre de todo el equipo les agradecemos muchísimo el hecho que se hayan tomado parte de su día tan ocupado para unirse con nosotros y discutir en conjunto un grupo de casos clínicos que seguramente vendrán de forma parecida en el próximo examen nacional. Traemos hoy tres casos clínicos que son de dermatología, estos los seleccionamos los casos clínicos gracias a la participación de ustedes en nuestro canal exclusivo de Telegram que tenemos un canal general en el cual es gratuito totalmente ingresar y para que este hicimos una votación y se decidió por parte de la mayoría de ustedes que se llevara el caso, los casos clínicos de dermatología. La dinámica es bastante sencilla, yo doy lectura al caso clínico y posteriormente lanzo una encuesta. Es importante que vean y participen a través de la plataforma de Zoom para que podamos ver cómo vota todo el panel. Obviamente es totalmente anónimo para que no nos intimiden, un minuto para votar y posteriormente hacemos una retroalimentación acerca de cómo votó el panel, qué cosas te pudieron haber ayudado para poder llegar a la respuesta correcta y cómo los distractores se pudieron haber identificado de forma mucho más sencilla. Pero bueno, sin más, vamos a iniciar y el primer caso clínico de la tarde de hoy dice así. Este es un joven de 17 años que acude a consulta por empeoramiento de acné. Tú lo has estado siguiendo en la consulta y ha presentado pápulas diseminadas y pústulas con eritema leve a moderado en frente, nariz y mentón. Desde hace dos años lo está siguiendo en la consulta por acné, no tiene otros antecedentes médicos relevantes. Actualmente las lesiones no son dolorosas, pero el joven está bastante preocupado que los síntomas han empeorado y sus compañeros han empezado a burlarse acerca de esta condición. Actualmente lo tienes en tratamiento con tetrinoína tópica y lavados faciales dos veces al día con peróxido de benzoilo. A la exploración física tiene acné pústuloso moderado con eritema, pero sin cicatrices. La pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo de este paciente? Porque obviamente te estás quedando corto en cuanto a la terapéutica. A, le añadimos minociclina oral, una tetraciclina. B, le añadimos eritromicina tópica. C, añadimos salicilato tópico o D, lo cambiamos a isotetrinoína oral. Es la pregunta número uno de la tarde de hoy. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. Híjole, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. De forma general, la forma como lo abordaron cambiándola a isotetretinoína oral es como tratar de matar hormigas con una bazooka. Es de los medicamentos más potentes que tenemos y este paciente se pudo haber beneficiado de un medicamento que, uno, no es tan costoso y, dos, le pudo haber mejorado muchísimo más la calidad de vida sin tener que someterse a una terapia oral. Pero un porcentaje de ustedes tuvo la respuesta correcta, el 11%. A este paciente hay que agregarle eritromicina tópica. Y no se pongan tristes, la finalidad de estas sesiones es eso, el hecho de equivocarse aquí y no el día de mañana en el examen nacional. Porque recuerda que tu abordaje y tu forma de contestar las preguntas debe de ser escalonado para la Secretaría de Salud. Entonces, voy a dejar de compartir los resultados. Y lo que estás viendo es que este paciente, que desde hace dos años tienes en la consulta, ya había presentado de algún tipo un acné con pápulas y con pústulas, de forma a un tipo de acné comedónico. Pero últimamente se está inflamando, es decir, tiene un acné ya de tipo inflamatorio. Entonces, el mejor siguiente paso que podemos hacer con este paciente, el primer paso que hiciste en la consulta estuvo bien, darle un derivado de la vitamina A de forma tópica y lavados faciales con este peróxido de benzoilo. Esto estuvo bastante bien. El siguiente paso es agregar un tipo de antibiótico. Y la forma más barata y sencilla sería agregarlo de forma tópica como la eritromicina. Si esto no funcionase, pudiéramos utilizar todavía una tetraciclina oral, que sería la minociclina, pero esa sería a lo mejor la pregunta seriada de lo anterior no funcionó, qué es lo que harías o cómo lo escalarías. Y el último, el salicilato, generalmente no lo agregamos tanto en acné. Por ejemplo, lo utilizamos mucho en queratosis pilar o en algún otro tipo de patologías dérmicas. Y la isotretinoína oral, como te mencioné, es la bazooka con la cual quieres matar hormigas, por así decirlo, de alguna u otra forma. Es un medicamento que utilizamos hasta de última línea generalmente, obviamente con sus claras excepciones. Entonces, el mejor siguiente paso sería agregar un antibiótico tópico como la eritromicina oral. Entonces, no te pongas triste. En Dr. Vago siempre decimos, hay que llorar en el dojo para poder el día de mañana reír en el campo de batalla. Entonces, de forma general, el abordaje y como se te va a plantear en el examen nacional, el acné y los trastornos dermatológicos son de esta forma. El acné comedónico, el que todos sufrimos cuando éramos adolescentes, a menos que hayas tenido demasiada suerte o no seas humano, son estos comedones, estos famosos barros o en algún lugar le dicen espinillas, que son estos puntos negros, pueden estar abiertos o cerrados y esos pueden progresar a pústulas o nódulos, que era lo que tu paciente hace dos años tenía. Entonces, podemos tener derivados de la vitamina A, como los retinoides tópicos, que era con lo que tenías a tu paciente, salicilatos, que lo utilizamos también, por ejemplo, en queratosis pilar o el ácido glicólico. Actualmente, nuestro pacientito ya está en esta fase inflamatoria, es decir, estos famosos barritos que lamentablemente muchos de nosotros y los pacientes actualmente lo siguen haciendo, se manipulan y esto provoca mayor inflamación e incluso algunos casos, algún tipo de cicatrización. Entonces, con estos pacientes podemos tenerlos con retinoides tópicos, hiperóxido de benzoilo. Si esto, que es lo que le sucede al paciente, empeora, si se hace moderado, podemos agregar algún antibiótico tópico como eritromicina o clinamicina. Recuerda que está muy asociada la bacteria, el propio unibacterium acnes y cuando ya es de tipo grave, utilizamos los antibióticos orales. Y por último, tenemos este tipo de acné que es el acné nodular o quístico o nódulo quístico que seguramente en la primaria o secundaria tuviste algún conocido o conocida que lamentablemente le hacían burla por parecerse a personajes de películas como Freddy Krueger porque este tipo de acné es bastante deformante. Entonces, en este paciente no vamos a utilizar generalmente solamente algún tipo de antibiótico, sino vamos a combinar varias terapias. Pero si te puedes ver, no hay leve, solamente hay desde moderado. Utilizamos los retinoides tópicos que son derivados de la vitamina A junto con peróxido de benzoilo y antibióticos tópicos. Es decir, utilizamos tres terapias al mismo tiempo. Si es grave, agregamos antibióticos, pero ya orales, principalmente las tetraciclinas. Y si no es respondedor, utilizamos ahora sí los derivados de la vitamina A de forma oral, que fue la que la mayoría de ustedes contestó y lo comparo con el hecho de tratar de matar hormigas con una bazooka. Estos medicamentos son maravillosos. En los varones es mucho más sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque recuerda que estos derivados de la vitamina A, si se utilizan en pacientes en edad reproductiva y que estén embarazadas, te vas a ganar una preciosa demanda por teratogénesis. De hecho, este medicamento tiene tanto potencial teratógeno que en Estados Unidos, el propio laboratorio cuando lo lanzó al mercado, utilizaba una corresponsabilidad tanto del dermatólogo junto con la paciente, en los cuales ambos se comprometían a cuidar uno del otro y la paciente tenía que tener un método anticonceptivo para evitar que fuera consumido durante la embriogénesis. Así que, por favor, esta presentación la vamos a subir posteriormente a nuestro canal de YouTube, por si tienes que retirarte. Las diapositivas también, pero recuerda acné comedómico, inflamatorio y nodular quístico. Y tienes que ir de abajo hacia arriba en cuanto a la potencia. Y el nódulo quístico, lamentablemente, es el que deja cicatrices y deja muchas secuelas psicológicas en los pacientes, no solamente de adolescentes, sino de adultos. Pero bueno, no se pongan tristes. Es el primer caso clínico apenas. Vamos con el segundo caso clínico de la tarde de hoy. Y este es el caso número dos. Este es un hombre de 30 años de edad que acude a valoración por un rash desde hace tres semanas. Este rash lo asocia con plurito intenso y se ha puesto antihistamínicos tópicos, pero no han funcionado. De forma general, casi no utilizamos antihistamínicos tópicos. Los dermatólogos no son muy fans de utilizarlo porque incluso estos antihistamínicos pueden causar algún tipo de dermatitis alérgica. Generalmente, los antihistamínicos, diría mi hermano, que esos otorrinos son maravillosos para las alergias, pero nada más. Pero tópico generalmente casi no lo utilizamos. Los síntomas empezaron posteriores a que el paciente compró un reloj a un vendedor ambulante en la playa de Acapulco. Personales no patológicos, consume alcohol de manera social, disfruta comprar relojes a vendedores ambulantes y negó tabaquismo o consumo de sustancias ilícitas. Personales patológicos, interrogados y negados. A la exploración física, signos vitales bastante bien, cardiopulmonar y abdomen sin alteraciones. No hay ganglios cervicales ni axilares que puedas palpar. A la exploración cutánea, donde está el rash, encuentras la imagen que ves en tu lado derecho de la pantalla. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes metales de joyería es el más probable que ocasione los síntomas de este pacientito de 30 años que disfruta comprar de productos piratas en la playa? A, cobre. B, oro. C, níquel. O D, platino. Es la pregunta número dos. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Perfecto. En este caso no nos vamos a tardar tanto la respuesta correcta la tuvo el 84% de ustedes, aunque todos seleccionaron por lo menos alguno de los distractores. El metal o la pieza de joyería que probablemente sea el causante de esta dermatitis por contacto es el níquel. Y la fisiopatología de esto es un poco compleja. Hay diferentes metales que secretan ciertas sustancias en el contacto con la piel de tipo halogenados y níquel es el que más secreta, siendo el oro y el platino los que menos lo hacen. El cobre está intermedio. Entonces, níquel, que sobre todo es algo bastante barato de hacer, por eso las casas de ropa lo utilizan muchísimo, sobre todo para los botones de pantalones o incluso para, por ejemplo, los relojes o mancuernillas. Esto es lo que provoca este tipo de dermatitis. Voy a dejar de compartir los resultados, pero níquel generalmente siempre es el que está más asociado con ese tipo de dermatitis por contacto. ¿Y qué tipo de reacción alérgica es? No es una dermatitis por una reacción alérgica de hipersensibilidad tipo 1. Recuerda que este tipo de dermatitis por contacto es la tipo 4, porque generalmente este caso clínico siempre lo van a preguntar dentro de la sección de alergología e inmunología. Entonces, para que no se te olvide, siendo oro y el platino los que menos este secretan este tipo de sustancias y los que menos alteraciones y dermatitis por contacto provocan. De hecho, generalmente, seguramente has escuchado alguna tía, este abuelita decir, no, este necesitas comprarle aretes de oro a la niña para que no le cause alergia, sobre todo por esta situación que te acabo de explicar, que son los que menos alteraciones con la piel provocan. Entonces, son dermatitis por contacto. Recuerda que son hipersensibilidades de tipo 4 y de forma general lo podemos clasificar en una dermatitis de tipo alérgico y una dermatitis de tipo irritativo. La tipo alérgico es una tipo 4, una hipersensibilidad tipo 4 y característicamente es hiedra venenosa, el sauce, que es un tipo de corteza de árbol, el níquel, que es extremadamente común. Recuerda que ahí está el signo de botón descrito por el doctor Arenas, que sucede con los jeans muy ajustados, el látex, caucho o incluso algunos medicamentos. Y curiosamente, los antihistamínicos tópicos son un grupo de medicamentos que uno pensando disminuirían las reacciones alérgicas, son bastante alergénicos. Entonces, los antihistamínicos generalmente los preferimos por vía oral o intravenosa y no por vía transdérmica. Principalmente va a estar expuesta, la piel afectada va a ser la piel expuesta, hay provocar eritema, pápulas, vesículas y lichenificación crónica. Entonces, si esto sigue crónicamente, si la exposición a anillos, a los botones de los pantalones, a las cinta de los relojes, se hace de forma crónica, la piel se irrita tanto que se torna mucho más gruesa y provoca una apariencia lichenificada. Por otra parte, el paciente que está a la derecha, las manos del paciente a la derecha, seguramente lo has visto en personas que se dedican principalmente al negocio o la actividad de lavado de ropa o personal de limpieza que no utiliza guantes. Este tipo de dermatitis por contacto, a diferencia de la alérgica, que es una hipersensibilidad tipo 4, es irritativa, es por los químicos o agentes físicos que utilizan los pacientes. Son jabones, detergentes, químicos, ácidos o álcalis. Y yo me acuerdo muchísimo que la persona que cuando yo era residente me ayudaba para poder lavar mi ropa y plancharla, tenía las manos así destrozadas porque no utilizaba guantes. En ocasiones necesitan utilizar muchísimos emolientes e incluso cambiar algunos de los productos que utilizan. Es muy común en manos, como te mencioné, generalmente te van a describir en el caso clínico que es un trabajador de limpieza o una persona que está en el negocio de lavado y de lavado de ropa principalmente o lavado de sábanas. Causa eritema y fisuras y generalmente estos pacientes se van a beneficiar. Uno, quitando ambos pacientes, tanto la alérgica como la irritativa, evitando la exposición a la gente causal. Y dos, esteroides de baja potencia les van a ayudar bastante a este grupo de pacientes. Pero bueno, este caso 2, perfecto. Felicidades, lo hicieron mucho, mucho mejor. Vamos con el último caso entonces de la tarde de hoy que me parece que es de los que más les va a servir no solamente para el examen nacional sino para la vida. Esta es una mujer de 34 años que acude a consulta para valoración por lesiones cutáneas. En el último año ha notado oscurecimiento y engrosamiento en la piel de cuello e ingles. En ocasiones estas lesiones están asociadas a plurito. A su llegada tiene la TA elevada en 130-80. A la infección cutánea encuentras esta imagen en ambas axilas. Lesiones hiperpigmentadas además a nivel tanto de las axilas como de ingles y en el cuello. La pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? Esta es una pregunta en dos niveles. La pregunta es ¿a qué condición comúnmente se asocia este tipo de lesión que presenta la pacientita? A, hemocromatosis. B, tumor, un tumor en hígado. C, pelagra. O D, síndrome de ovario poliquístico. Es la última pregunta de la noche de hoy. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Perfecto. Muy bien. Más del 79% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta lesión que se conoce como acantosis nigricans está asociada con la resistencia a la insulina de cualquier tipo pero especialmente en esta paciente probablemente porque no nos dan muchos datos y además es una de las opciones a síndrome de ovario poliquístico que recuerda no por tener quistes en los ovarios tienes un síndrome de ovario poliquístico sino que es un conjunto de signos y síntomas que incluyen los quistes en ambos ovarios, las alteraciones en las gonadotrofinas y las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Muy abusado con esto. Entonces voy a dejar de compartir los resultados y en cuanto a los demás distractores hemocromatosis. Si fuera un paciente con hemocromatosis no tendría acantosis nigricans. Recuerda que la hemocromatosis es un trastorno que puede ser tanto heredado como adquirido y generalmente hablan de la famosa famosa diabetes bronceada. Aunque actualmente ya es muy difícil de observar porque se detectan estos casos mucho más tempranamente, te hablarán de un paciente que tiene oscurecimiento de la piel y tiene trastornos en la glucosa por la infiltración del hierro en el propio páncreas y en la piel. Diabetes bronceada, hemocromatosis. Los tumores hepáticos en ocasiones se asocian pues con alteraciones de las virruinas. Estoy hablando acerca de ictericia, cosa que esta pacientita no tiene en este lugar. Y recuerda que la pelagra es por el déficit de niacina, no las tres Ds, sino las cuatro Ds. ¿Te acuerdas? Dermatitis, diarrea, demencia y death o muerte en inglés. Las tres Ds, dermatitis, diarrea, demencia y si le quieres agregar la cuarta D sería death porque así es la anemotecnia en el idioma de Shakespeare. Entonces esta paciente tiene acantosis nigricans por resistencia a la insulina. En nuestro país es muy común por el hecho de la asociación de nuestra raza con la diabetes tipo 2, pero en esta pacientita y porque es la única opción en la cual me parece la más adecuada es por la resistencia a la insulina debido a un síndrome de ovario poliquístico. Entonces siempre nada más profundo que la piel decía el doctor Arenas, el doctor Amado Saúl. Entonces hay ciertas condiciones cutáneas que están asociadas con enfermedades sistémicas. Entonces si el evaluador te comparte datos de acantosis nigricans, está hablando de resistencia a la insulina o de algún tumor maligno gastrointestinal. Los acrocordones que malamente llamamos verrugas, pero las verrugas son las verrugas virales o las verrugas planas. Está hablando de resistencia a la insulina, muy común también en nuestra raza, con el embarazo o incluso con la enfermedad de Crohn, principalmente las alteraciones perianales. Porfiria cutánea tarda o crioglobulinemia con vasculitis leucocitoclástica está asociado a hepatitis, especialmente a hepatitis C. Dermatitis herpetiforme. Si en el caso clínico dice dermatitis herpetiforme, no sigas leyendo el caso, vete a buscar la respuesta que diga esprú o enfermedad celíaca y te vas a llevar todos los puntos. Psoriasis grave, herpesoste recurrente, molusco contagioso diseminado, piensa en VIH que no ha sido diagnosticado. Paciente con dermatitis seborreica grave, que son estos pacientes que tienen mucho sebo en piel cabelluda, en la frente, alrededor de la barba, y que tiene una aparición grave, súbita o descontrolada, VIH no diagnosticado o incluso está asociado con enfermedad de Parkinson. Prurito intenso o queratosis seborreica está asociado con cáncer gastrointestinal y recuerda, el pioderma gangrenoso está asociado con enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente colitis ulcerosa crónica inespecífica. Esta tablita, un día antes del examen nacional, vuélvela a repasar porque recuerda nada más profundo que la piel, decía el doctor Amado Saúl, y muchos datos en piel pueden ser primeras manifestaciones o lo primero que observes de alguna enfermedad sistémica. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi nombre es Manuel, nos vemos en el próximo webinar, recuerda la promoción que tenemos para nuestro curso de lunes, y nos vemos en el próximo webinar totalmente gratuito. Visita nuestra página doctorvago.com para que puedas unirte a nuestro canal de Telegram, Facebook e Instagram. Que tengan todos una excelente tarde, nos vemos y hasta la próxima.